el salto inicial grabación wey no hemos saltado vamos hoy en esta granja es muy posible que se ha tenido bien ojo son la gente de una cadena que coño viene fuera de zona boca peña gente de donde de uno de cadeo 0 o 0 9 décadas no es muy normal comportamiento el jugador medio tiene una década o la mayoría de peña no llega a más de uno y pero irte fuera de zona boca peña porque no toman decisiones y perdón me he hecho gilipollas te sorprendería no perdón también una cosa alguno viene conmigo el siso para camaruca está el guapetón lleva una victoria una victoria vamos y vamos por la segunda ojo estamos casi dentro otra vez que está pasando pero no ha venido otra vez vamos casi que el coche se vuelto loco vamos a intentar otra vez fiesta en la boca faquerito vénganse todos hola levin chica tal para papera pepiru popo quiero un modo de carrera quiero un modo de carrera quiero un modo de carrera que bueno que hay cómo está guapetón otro auto a no no pero al barcao i wanna say i wanna know i wanna know i wanna say i wanna know i wanna know i wanna say i wanna know muy bien vamos esa es la actitud coño me alegro que estés bien dale duro ahí vamos una victoria oye no vamos mal ya vamos una victoria a ver para lo complicado que está el juego joder ni dos más a ver si sale otra que rico se vino la 24 chicos un cajete para el melonete tibirin tibirin tibiribiribirim molaría que con las tormentas estas te moviera el muñeco tú tío esto que es por 4 landia cajole la leche como está el juego de hackers bien o sea bien lleno que es así como cualquier juego online que tenga jugadores a tope lo bueno que es lo que digo siempre el tema que tenéis que tener en cuenta con este tipo de juegos no es si hay chetos si hay chetos cualquier juego online tiene chetos y si encima es muy jugado más lo que tenéis que ver es que hace la empresa con respecto a los chetos por ejemplo voy a poner dos ejemplos totalmente opuestos tenéis esta empresa que yo todos los días me salen entre 1 y 4 carteles de baneados que reporté el día anterior y tenía otra empresa como Activision pues que está a favor de los tramposos pone mecánica a favor de tramposos y regala a tramposos objetos exclusivos o sea que depende de la empresa no del juego en sí así que te lo recomiendo y tiene la mía que me contrata a mí a ver entonces vamos a lutear y luego vamos a echarle la maquinita una por ocho vamos hasta el Hello Kitty Online tío pues una vez con las coñas del Hello Kitty Online intenté instalarme lo para ser la coña en directo y no me dejaba entrar como que no existía que había cerrado o algo así aunque eso hace ya unos años así que no sé si era un servidor o qué si se tiene por dos ah está muteado supuestamente en rank habrá menos hackers ¿no? porque es el mismo boss las rank no tienen un anti-chain diferente si las rank tuvieran un mejor anti-chain jugaríamos rank todos los días no habrá los mismos es más en rank habrá más porque en rank hay recompensa aquí no hay recompensa señor Alcoco ¿cómo está usted? es nombre a Activision y aparezco ya ves cabrón ¿cómo va todo? oye ¿cuándo acababas siendo padre? ¿eres ya o todavía no? pero nunca se acaba de ser padre ¿no? ¿quién? que digo nunca se acaba de ser padre has dicho ¿cuándo acabas de ser padre? ah aún no vale vale para octubre ah para mil santos vamos si hay una culatilla pesada o una beri mira culatilla pesada ya sube falta la beri ¿y el curro bien? voy a marcar una por dos arciso a ver si la ve y dice san sargento pato el dramático ¿es por ocho? yo sí aquí arriba ya ya si estás luteando lo que estoy luteando yo cabrón yo no coño estaba aquí pero como ya tenía de todo y te marco una por ocho que hay aquí tengo 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 bueno no no insisto tengo siempre criticando me cago en la leche que ya tengo una que me suelte el bravo que todo el psico tío la moto por la puerta la voy a meter venga va abre esta puerta que la meto ah ah va acá claramente me falta algo porque estoy cogiendo un montón de malas y un montón de de booster que me falta ah vale me faltan 15 ok pues nada vamos a buscar aquí acodo cabrón aprovecha los meses que te quedan para descansar que luego llegan las crías y no se sabe que es dormir ojo no te vayas de la casa que metes la moto dentro ah que venía a atropellarme con la moto estoy subiendo por la escalera vale 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 ahí necesita mochila 3 o mira por 6 yo bueno acá tenés dos cosas juntas voy a ir lo sé arco con los eh y tenés un kit al lado también taratara 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 buah ahora es cuando empiezo a meter mierda aquí descuida eso es solo los 6 primeros meses el azaco la verdad es que ese padre tiene que ser un follón eh para empezar hay que fallar un montón ¿cómo? para empezar hay que fallar un montón no es fácil quedarse embarazado no no yo tampoco pero que la gente muchas veces dice que está buscando y no que no es tan fácil y la piña se cree que es ahora si no lo busca sale a la primera pero si lo busca no sale es obvio si no lo busca no es que sale a la primera pensaba que sale a la primera pero espérate que escucho la llamada de gondor voy voy hola que usted me ha pegado eso por la prisa yo a la primera que puntería a la primera ah es verdad que falta sur venga sur que siempre es el último su papito chulo hostia si que tengo hambre acabo de ver la ori todavía que son la once tu dios pues yo no tengo mucha hambre hombre normal hijo de gran puta si te has pinchado una pizza que casi te ahoga un bocadillo que casi te ahoga tú pizza tengo una ahí pues si para empujar lo que te vaya a quedar el bocadillo y la garganta cabrón jajaja una ensaimada tambien para empujarla joder y no explota el cabrón jajajaja a ver power gris he perdido cuatro kilos esta semana jaja normal si yo lo puedo comer jajaja jajaja ala Mira si has dejado alguna palmera sin comerte, Sisu. Para la croqueta, Contra el árbol, ¿Croqueta invertí ahora? ¡Nah! Fue demasiada tensión. Coño, críes entre tus vais o unos... Cocho por arriba. Ahí va. Vale, tenemos un todoterreno en lo que viene siendo 115. Hay otro allá abajo, perfecto. Ah, que estás trolleando, vale. Así no se gana, eh. Mirad bien tu manita, enciéndelo. Perdón. Arriba, arriba a la derecha hay un todoterreno. Ahí. Un, uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos. ¡Ah, mira! Tenemos aquí un mirado tú. Hostia, ¿y un qué? Espérate. Y un humillo. Vámonos. Ahí, vamos. ¿Dónde vamos? Pues voy para zona, que parece que están cerrando. Solo ponen la cría como prioridad, y tu señora como prioridad, y todo lo demás solo en la vid, y tú se va a dar bien. ¡Qué bonito, maní! Joder. Es cuestión de prioridades, ¿no? Podemos decir, maní. Subimos. Vale. Igualmente. Sí. Así es el tipo. ¿La izquierda? Algo sonado, sí. Coño. Aquí, derecha, derecha, eh. Estamos rodeados. Como la palmera. No lo he visto, eh. Nada, tranquilo. Si es que estaba escondida. No sé si he visto ante la izquierda una palmera. Hostia, pues sí. Hostia ahí. Te he visto algo por aquí, pero con el movimiento. Casi se ha ido arriba. No sé, no sé. ¿Te habéis visto algo raro con el movimiento? ¿Crees que eres la cámara? No lo veo. Tiene que ir para la derecha. Tiene que estar aquí pegado a la pared. Sí, sí. Viene el coche el otro, eh. Si no está aquí, tiene que estar en la piedra derecha a lo mejor, eh. Viene el colega con el coche, eh. Sí, sí, sí. Está en la piedra de la derecha. Los colegas enfrente. ¿Se ha podido ir corriendo o sí? No, no, no. Se ha podido estar aquí enfrente, chicos. Aquí atrás. Se ha ido corriendo por el coche. Puede ser. Vaya valiente de mierda. Vale, un pete lejos y le ha dado tiempo. ¿Seguro que se ha ido? Ah, se ha ido. Sí, se ha ido. Ha venido el coche y se ha pirado. Cuatro contra uno, en verdad, es listo. Bueno, ahí... ¡Eh! De arriba. De aquí. ¡Hola! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Muévelo, muévelo! ¡Vamos, gente! ¡Y me da, tío! ¡Voy, voy, voy! ¡Que tiene un humo ahí! ¡Dale, dale! ¡Sube! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo me paraba aquí. Hay que ser cateto para tener el coche ahí y intentar dando a nosotros en vez de pinchar el coche, ¿sabes? Que hago un mirado en mitad de una montaña. Es que, de verdad. A lo mejor son los de Sting Snippy con la inteligencia que cantan. Pero está bien que me dispara. Sí, mal. Límpate. No tengo una. O sea, idealmente solamente han dado un tiro. De 200. ¡Eh! Un drop aquí a la derecha en el contaminador. Mira, mira, mira. Derecho así. Cuidado. Encima el contaminio ha caído. Cuidado que el coche no está para la virgenía, ¿eh? Para arriba. Está cogido, está cogido nada. Tira, 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 tira. Pues viendo el cierre mitad de montaña o bajamos ya... Pero como cierro arriba estamos jodidos. Acá iría. Y vemos después. El pueblecito ahí... Ah, ahí en amarilla, vale. A ver, estoy diciendo que o bajamos ya y si hay que subir estamos jodidos o nos quedamos arriba. Vamos. Gente izquierda. Borde de montaña esta. Abajo. ¿Coche? Aquí. Sí, el coche también. Vamos. Buena. En verde había otro, ¿eh? Abajo. Cuidado. Verde izquierda o verde derecha. Esta marca en verde, en la izquierda. En el borde de la montaña. ¿Apretamos por la derecha? Me abro y izquierda. ¿Quién viene conmigo? Espera, voy. Está justo en mi marca, justo en la izquierda de esa piedra. Va a piñar primero, ¿eh? No lo veo, habrá avanzado algo. Estaba ahí, ¿eh? ¿Dónde estás tú lo vi? No lo veo. Me apuntó antes desde aquí, pero no lo veo. Era uno solo, ¿eh? ¿Para ir pa'lante? Hostia, pues se ha ido pa'lante sin mirar atrás, ¿eh? No, pero es que lo hemos estado pegando al coche. ¿A la izquierda? No hay nadie, ¿eh? ¿Amarillo? ¿Cierra? ¿Ahí? Sí, en el garaje, ahí. Vale, vale. Cierto. Mirad el cierre, volvés pa' atrás, volvés pa' acá. Era ese, ¿eh? Era ese. Hola, Clowman, ¿qué tal? Si alguien tú intenta ser crías lento, un record tremendo y falla, que cabrón. Que es de la montaña. Acá hay un aire detrás, tú. Sí, ahí se iba el coche. De hecho, está el mirado aquí. Lo tienes, vale, perdón. Montaña alta del fondo. Cuento que voy a coger una piña de aquí, tú, que tengo solo una. Aquí tenéis casco del 2 entero. Estoy en otra piña arriba. Necesito algún kit. Yo no he ampliado pa' la meca. Hay una por 8 en el drop. Coño, un chaleco trae aquí abajo. Me lo pillo. Pietro. Ampliado no veo, ¿eh? Hay una por 8 en el drop. Uf, voy a buscarla. Bien, pues ten cuidado. ¿Otra piña aquí? Pues dos tiene aquí, sí, no sé si tenía. Sí, tengo, tengo. Yo quiero un ampliado pa' la... A ver si veis alguno, tú. ¿Para la qué? Para la MK, ha dicho que tiene una. Vale, vale. ¿Alguien ha ampliado, de hecho? No, no, te pregunto, ¿para qué necesito el ampliado? Para la MK, 14. Vale, por si era de... ¿Han ganado el tejado? Lo veo. Aquí tenéis dos humos, chicos. Por si alguien no tiene que yo... Acá han de matar uno. Verde. Sí, han bajado los dos. Han bajado los dos. Han matado uno arriba del tejado, desde la derecha. Vale, apámonos al zona, tío. El coche está una bala ahí contra más rato, más peor. Manolo dos, muy buena, y sujeto muy buena, es como está ahí. Sí. Tenemos un auto sano atrás, eh. El del chaboncito este. Es verdad que el coche del otro está mejor, sí. Y ahora más. Ahora más. Reviven fuera, eh. Tranquísimo. Ya está. Están reviviendo en San Martín. Aquí delante, delante, a la derecha. Delante, a la derecha. Delante, a la derecha. Delante, a la derecha. Ahí, ahí, paseando. Ahí va, recto, izquierda. Mira, está fuera de zona, ¿lo ves? ¿Dónde coño está el coche, tío? Joder, aquí. El paseo que se ha pegado el coche, tú. Claro. Corre que pase 5 a la siguiente y nos revista. Joder, está pinchado, eh. No me jodas. Da igual, dale. Está a mitad de vida. Está fuertemente igual. Ya ves, eh. Igual el nuestro no tiene ni combustible. Pero a este le falta una rueda, al otro no. ¿Eh? Bien visto. Claro. Pero sin combustible tampoco... ¡Ven! Aquí pegando unos trillos. Como siempre, sujeto, Titan. No, no te puedes. Pegando unos trillos. Pegando unos trillos. Esta altura. Qué locura, mano. Son 19 meses, eh. Si no pienso una locura. Casi dos años. ¿De atrás qué? Vale, estamos dentro. Ya está. ¿Tenéis para atrás? ¡Eh! ¡La izquierda, la izquierda! No lo veo, tío. Detrás. Detrás, derecha. Se me ha matado. Aquí, aquí. En la cacheta. Me remata, eh. Me remata. No, no, me he puesto delante. ¡Eh! Abatido. Oloj, que hostia. Detengo. Le he dado por un pixel, eh. Me ha volado el casco del 3, tío. Entiendo. Porque te habrán dado un segundo tiro. Arriba, en ese árbol, faquerito. Cúrate. Por detrás. Arriba, 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 arriba. Lo veo, la colina. Tía, tronco. Tirao. Ah, sí, voy sin... Hay otro, eh, faquerito, por tu espalda. Te está mirando. Verde. Deja que te levanta. Sí, sí. Estamos bien aquí, tío. Ahora ya nos escondemos y ya está. Uno va sin casco. Y yo también. Y sin peta. Como lo digas. Por la izquierda, por dos ochenta viene uno. A unos cien metros. A unos cien metros. No lo veo. Si cogemos este de la derecha, que estamos dentro y estamos más cubiertos de los dos. Sí, 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 sí. Hay que buscar algún cobertura. Aquí, nos cubrimos de ahí. Arriba verde, yéndose al pie de la derecha. Más de muerte, no lo ha levantado, eh. Vale, vale, atento. Lo ha abandonado el compañero, tú. No, acaba de ir uno para allá. Pues no ha llegado. Acaba de llegar uno amarillo. Pues estará looteando las chapas. ¿Por qué otra cosa? Está afuera, eh. Sí, sí, sí. Pues vamos a cerrar por izquierda. Bueno, espérate que los de abajo... Cuidado, cuidado. Voy a mirar aquí atrás, eh. Puede ser que no venga alguien por ahí por verde. No me han dado la muerte de los de abajo, eh. Cuidado. Ahí eran tres o cuatro. Ahí están amarillos. Y le fallo, tío. Me cago en la leche. Qué malo soy. Está en la esquina, eh. Lleva tiro. Cuidado. Ahora va, tío. Tiene que venir otro. Este es colega de los de abajo, eh. Pues... Más vale que suban. Voy a limpiar eso, tío. Sí, 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 sí. Voy con piña, si quieres. Está afuera, está afuera. Se muere. El otro cede. Se va a morir. Cuida izquierda, cuida izquierda. Van a venir otros por el otro lado, Tizu. Vamos a cerrar por aquí. Claro. Ya está muerto, tío. Ya está muerto, tío. Y los de la izquierda, estos que había aquí delante, ¿dónde están? Estos, estos, son estos. Son H3G, eran estos. Hay otro equipo ahí abajo. La asomamos. Por aquí de derecha. Asom, eh. Tiene que estar hacia ellos. Si no tenéis. Coge toda la utilidad. Lo veo. Ahí. Hay seis humos. Hay seis humos, eh. Espérate. A la derecha de la piedra esa. De verdad. Se está curando. Tirado. El de la derecha de verde ahí, justo. Voy pa' zona. Lleva un tiro a cabeza. Como no te remato, cabrón. Te cura. Me estás curiendo, ¿no? De atrás de ese repecho hay otro. ¿Quién? Sí, sí, dime. Pero no avances solo. Quedan solo nueve, ¿vale? Tranquilo. Para la muerte. Fakirito. Ocho queda. Izquierda aquí en la piedra. Sí, sí, sí. Tranqui. Yo me estoy escondido, eh. Lo veo. Vale, pues tiene un equipo derecho y el izquierdo de la piedra y otro. Siete personas. Ya no queda casi nadie, tú. En verde hay uno. Sí, avanza. Va pa' tu derecha. Otro más. Otro a la izquierda, ¿no? Otro. Tirado al de la piedra. Buenísima. Ah, es Tito Monkey. Hostia, este lo conozco. Hay uno más. Otro en verde, otro en verde. Sí, lo levanta, ¿vale? Voy a mirar a izquierda que están los de abajo, eh. Vale, quedan cinco personas. O sea, tampoco puede haber mucha más gente. Tengo uno acá. Aquí había uno mínimo, un equipo. En azul y uno. Avanzo a izquierda. Va a piñar pa' azul. Sí, está levantando. Tengo dos acá, eh. Voy contigo, voy contigo. Me disparo de la derecha, buena. Otra vez. Al suelo. Reventao, reventao. Otro. Ha batido. El otro de la piedra. Me falta el de la piedra, para. Voy. Me estoy curando. Buah, le ha tenido que hacer daño esa niña. No, a la derecha, a la derecha. Está aquí. Lo veo. Estoy recargando. En el árbol. Está tocado. Buenísima, ha visto. Buenísima. Cuidado que hay uno en el humo a la izquierda, ¿vale? Y otro aquí de abajo. Le tiro a BZ, Charlie, le tiro a BZ. Lo voy a reventar ahora, eh. Y me cura. A la izquierda sigue habiendo uno en el humo. Está vacío también. Le tiro a BZ. Le tiro a BZ, Charlie. Está más atrás, creo. Si habrán ido para la izquierda para el mirado, quizás. Ha tenido que ir para atrás, eh. Estamos fuera todos. Sí, sí, por detrás, mirado. Aquí, izquierda. Hacia verde van. Van a venir mínimo uno por la izquierda. En el coche, cuidado. Lo cierro yo, que no llevo ni casco. En el coche. Ahí. No veo qué coche hablas tú. Mirado ahí. Aquí, ya está, muerto. Cuidado uno. Vale, el de atrás. Eso es lo que ya que es. Sí, eso no te puedo levantar ahí, eh. Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo veo, lo veo. Lo tengo. Aquí. ¿Dónde? Verde. 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 Vale, está fuera, estamos fuera. Me gusteo. Hay que bajar nosotros. Y él también tiene que salir. Muy buena. Ya está, tío. Ya está. Nos hemos limpio bien la montaña, tú. Tres para uno, tío. Ya está allí. Sí. En verdad has dicho, ¿no? Sí, sí. Estaba ahí. De ese reflexivo. Ay, 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 ay. Está buenísima, tío. Esa piedra es buenísima, eh. Sí. ¿La pillas ahí alguno? ¿Cuál? Esa piedra, Víctor, es la clave, eh. Ahí ya lo cierras del todo. Sí, sí. Ahí es que está hasta dentro. O sea, ya espera a que venga. Lo está viendo el faquerito. Ya no va a asomar. Sí, asoma. Vale, sale, ya está. Toma ya un tiro. Le ha dado la cabeza, tío. No, le he dado un nombre, le he dado un nombre. ¡Lleva otra! ¡Lleva otra de M24! Vale, va a salir. No corro, eh. Ya está, ya está. Lo matáis ahí con un piro. ¿Estás afuera? Sí. ¡Otra! ¡Vamos! ¡A tu casa, payaso! Llevao tres, tío. ¡Se ha llevado! Joder, M24 tirando gomitas de Gusilu, ¿sabes? Me cago en la puta. Cogiste Sisu, que yo le pegué, ¿no? Ni paso. Y él también le pegó. Sí, pero el Vito también me apareció. Le da un nombre, le da un nombre yo, eh. El nombre derecho le di. Una locura de... Como solo se ve la cabeza. Como solo se ve la montaña, eh. Bah. Pero... Le pegamos los dos al mismo tiempo. Pero que hay otra gente del YouTube. Un besote. Un besote.